Muy buenas noches, licenciado en Derecho por la Universidad de Tlaxcala, una maestría en la Universidad de Zulia en Venezuela y doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, diputado, exrector. Por eso quiero que uno de los artífices del apoyo que recibe Piano de Cola para toda la República y el resto del mundo, el doctor Serafín Ortiz Ortiz, quiero que lo conozcan personalmente y conversar un poco con él. Está en Piano de Cola, Talento con Glamour y hoy con la gracia del HOMUS Universitatis. ¿Cómo está doctor? Muy bien, muchas gracias. Muy bienvenido a la Universidad Autónoma de Tlaxcala, una universidad republicana, pública y autónoma. Doctor, todo lo que usted está haciendo y lo que hizo durante su periodo como rector envuelve una actitud de crecimiento de manera natural envuelto en un ambiente cultural. El derecho visto desde la cuestión cultural. ¿Cuáles son los parámetros o las ideas que usted se ha trazado para que no se quede en solo el recuerdo de cuando Serafín Ortiz fue rector? ¿Cuáles son las bases con las que cuenta para que esto trascienda como necesita Tlaxcala? Nosotros necesitábamos un espacio físico que magnificara la cultura y un pueblo como Tlaxcala requería de un templo de cultura que con el impulso del gobierno estatal y federal pudiéramos abrir un macroespacio que es la obra centenaria más importante en Tlaxcala que es el Centro Cultural Universitario. El Centro Cultural Universitario, del modo en que usted lo vislumbró, puede ser detonante según este modo de mirar más allá de usted doctor, detonante para que otras universidades crezcan y tomen esa idea de incorporar su trabajo cultural a la nación completa. Seremos un referente en temas culturales. Nosotros emprendimos los trabajos del Centro Cultural que se aperturó ya al público el 28 de febrero del año 2013. Apenas hace un año. Este espacio es un espacio que pretende dar cobertura de cultura artística y también científica y desde luego tecnológica a la región. Es un aforo en principio inusitado para Tlaxcala. Este es un escenario que tiene espacio físico con confort para 2.385 personas. Entonces este espacio extraordinario que además es un espacio extraordinario que además es un complejo con áreas para exposiciones pictóricas, áreas de ballet, áreas de danza, etc. Pero nuestro Centro Cultural que es donde estamos presentando justamente la cultura artística ha fincado ya una plataforma en donde artistas de renombre y digamos conjuntos o grupos artísticos de un gran prestigio en una actividad muy intensa que algunos que observan nuestro trabajo nos califican a los universitarios de ser frenéticos porque hacemos las cosas con ese compromiso y esa convicción de no cejar en nuestro trabajo. De esa fecha de inauguración a estos días se han desarrollado actividades culturales muy importantes. Ya estuvo aquí la Sinfónica de Jalapa, la Sinfónica de la Secretaría de la Marina, la Orquesta Esperanza Azteca de Tlaxcala, el Ballet Folclórico de la Universidad Veracruzana. Tuvimos un festival de la Gelaguetza, también un festival de Tlaxcala y del Blues, un festival de la música del mundo y la etnoelectrónica. También música alternativa, hemos tenido aquí actividades académicas muy sobresalientes, congresos internacionales en ciencias económico-administrativas, en odontología. También nuestro espacio ha servido para expo-proyectos universitarios y tenemos también un atractivo. Empezamos a presentar a grupos como Fobia, Moenia, que atraen a la juventud. También hemos traído ya artistas que podemos decir entre letras sobresalientes clásicos como Óscar Chávez, muy vinculados al gusto estudiantil. Hemos traído ballets también, el de Petersburgo, el ballet imperial ruso. Hemos presentado eventos comerciales como Su Majestad el Bolero, Los Derechos de la Mujer, también vinculados a nuestras raíces, el Ballet Folclórico de México, de Amalia Hernández, un ballet muy prestigioso. Y yo además me aprecio de haber dado un concierto con mi oquesta, ¿y qué le parece? Señor, magnífico, excelente. Ok, pues ahora vamos a mostrárselo al mundo, vamos a mostrárselo al país. Ya ustedes han ido viendo en cada una de las presentaciones del programa el spot que anuncia que el Centro Cultural Universitario de la Ciudad de Tlaxcala nos apoya. Pero hoy vamos a meternos en sus camerinos, en sus camerinos espaciosos, cómodos, donde no solo vamos grupos pequeños de 10, sino que tranquilamente podrían venir orquesta sinfónica, como ya lo han hecho del país y de fuera del país, y recibir un trato como un artista de primera porque están en un lugar de primera. Mira, estás en Piano de Cola, hoy hay una entrevista con el doctor Serafín Ortiz Ortiz. Yo soy Daniel Herrera, talento con glamour, y hoy es día de HOMUS UNIVERSITARIS. Pues lo que empieza se acaba, caballero. Y calabacita, calabacita, cada uno para su casita. Voy yo con este tema que se llama Cosas de los Dos, para quien nos esté viendo. Cosas de los Dos, para quien nos esté viendo. Cosas de vivir, gozar la luna cuando está llena, antes de dormir. Besar mi cuerpo, y yo tu cuerpo, para convivir. Son esas cosas, las lindas cosas, cosas de los dos. Deslizar dolor dentro de mi ser, me hace renacer. Tus ojos son dos soles que me alumbran. Para que en la bruma de otros cuerpos que aparecen, solo pueda ver tu amor. Deslizar dolor dentro de mi ser, me hace renacer. Tus ojos son dos soles que me alumbran. Para que en la bruma de otros cuerpos que aparecen, solo pueda ver tu amor.